Hola, buenos días. Gracias por conectaros al Clinic Residence Festival. Mi nombre es Ignacio Conged, yo soy el jefe de servicio de endocrinología y nutrición y voy a describiros cómo estamos organizados en el servicio para pasar muy rápidamente a que os presenten las características y luego al turno de preguntas, que al fin y al cabo es lo más importante y por lo cual estáis aquí, a la doctora de Holanda, que es nuestra tutora de residentes, y a las doctoras Seguí, Fon y Claro, que son algunas de las residentes en diferentes años de formación. Mira, nosotros somos un equipo de profesionales muy joven en estos momentos, pero con una larga trayectoria a su vez. En un hospital como este, en donde sabéis, tiene una larga tradición de excelencia, tanto en asistencia, docencia como investigación. Y nos organizamos en una unidad funcional y cuatro áreas de conocimiento que os voy a explicar muy brevemente. La unidad funcional corresponde al área de conocimiento de la diabetes y tiene una jefa de unidad, como es la doctora Marga Jiménez. Luego tenemos un área de conocimiento de endocrinología, un área de conocimiento de obesidad, un área de conocimiento de nutrición y un área de conocimiento de riesgo cardiovascular y metabolismo lipídico. Y sin más, bienvenidos, muchas gracias. Estáis probablemente en una de las mejores opciones que podéis elegir para formaros en endocrinología y nutrición en España. Y vamos a tratar de convenceros de ello a lo largo de los próximos minutos. Doctora Adelanda, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar aquí y poder presentarles nuestro servicio con todo lo que ofrecemos. Y para eso tenemos a Nuria Seguí, que es nuestra R4, a Carla Fon, que es nuestra R3 y María Claro. Ellas nos explicarán el recorrido que hace un residente normalmente durante los cuatro años dentro del hospital y todo lo que tenemos para ofrecerles. Yo soy R3, soy Carla Fon y os voy a introducir un poco nuestra especialidad. Entonces, tener claro sobre todo que es una especialidad médica, es decir, dista mucho de las especialidades quirúrgicas. Nosotros hacemos poco intervencionismo. Sobre todo lo que sí hacemos serían ecografías de tiroides, que se pueden hacer una PAF para ampliar el estudio. Ecografías de carótida, que esto sí que nos diferencia de otros centros donde los residentes no se forman en este tipo de técnicas. Tener claro sobre todo que es una especialidad que su día a día básicamente está compuesto por consultas externas, que es un paciente ambulatorio y que, a diferencia de otros centros y a diferencia sobre todo del pasado, donde sí que había mucha sala y mucha hospitalización, ahora se lleva el paciente de manera ambulatoria y con un hospital de día. Entonces, muchas cosas que antes el paciente tenía que estar ingresado, pues ahora se maneja en hospital de día. Y también tiene que gustarte, desde mi punto de vista, la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque las enfermedades que tratamos, un gran volumen de ellas, son enfermedades que son crónicas. Entonces, se trata de un paciente crónico y tiene que gustarte del día a día, pues, tener una relación médico-paciente. Y es un punto importante de esta especialidad. Si me permites un momento, el tener pacientes ambulatorios, es decir, no ingresados en hospital, es lo moderno, es lo cool, ¿eh? No penséis que esto es, digamos, tener pacientes hospitalizados es lo más moderno. No, no, todo lo contrario, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Y yo, de hecho, lo prefiero así. Sí, todos, creo. En esta diapo podéis ver un poco cómo se organizan todas nuestras rotaciones a lo largo de la residencia. Empezaré yo, que soy la R2, explicándoos las de R1 y de R2. De R1 son bastante similares a las que podéis hacer en el resto de hospitales, en la especialidad de endocrinología. Y hacemos un mes en nefrología, dos en cardio, tres en medicina interna, dos de urgencias, dos de digestivo, que esto sí que en otros sitios no está, y dos de neuro, que igual no está en todos los hospitales. De R1 no pasamos por el servicio, es de R2 cuando llegamos. Y de R2 hacemos cuatro meses de nutrición, dos en la unidad funcional de obesidad, y seis meses en que hacemos un poco, es la rotación más variada, en la que vemos los pacientes que tengamos hospitalizados a cargo de endocrino, que de vez de cuando ingresan pacientes para hacer pruebas o si tienen realmente algún motivo para ingresar. Las interconsultas del resto de servicios del hospital, que igual es lo que nos da más carga de trabajo, y las insulinizaciones ambulatorias. Y en esto estamos seis meses. Después, yo os voy a hablar de la residencia del tercer año, que consta de cuatro meses de endocrino general, luego tres meses de diabetes avanzada, con toda su tecnología, dos meses en San Juan de Dios que vemos endocrinología pediátrica, dos meses en UCI, ¿por qué? Porque aquí, bueno, luego lo explicaremos en el tema de las guardias, pero cuando eres R mayor, que eres R mayor a partir de R3 y R4, obviamente, bueno, pues hay un nivel de urgencias que se llama el paro, entonces ahí hay paciente crítico, no estás solo, porque puedes llamar si hay algunas horas de la noche que no está al adjunto, pero se maneja paciente crítico y es por eso el motivo por el cual se rota dos meses en UCI. Y finalmente, pues un mes en trasplante reno páncreas. Hola, yo soy Nuria, soy la R4 y os voy a explicar cómo es el último año de la residencia. Sin duda, en mi opinión, es el mejor año, ¿vale? Es un año en que ya sabes mucho, bueno, sabes, puedes defenderte, eres autónomo y casi todas las consultas estás solo, siempre, evidentemente, contando con el soporte del adjunto si lo necesitas. Entonces, durante este año tienes tu propia consulta de endocrino general, que la haces un día a la semana durante todo el año. También tienes, haces ecografías de tiroides, un día a la semana durante todo el año con un adjunto y luego también tienes la consulta de ECOS del RESI, que esto es durante medio año, una vez a la semana. Y con el adjunto tienes la oportunidad de hacer punciones si el paciente lo requiere, ¿vale? Entonces, un día a la semana también vas al ambulatorio y puedes hacer consulta especializada allí en atención primaria. Durante medio año también, una vez a la semana, haces hospital de día, que en hospital de día vemos pacientes, por ejemplo, que requieren un seguimiento más estrecho o pacientes derivados de urgencias por un debut de diabetes, pacientes derivados del CAP. En definitiva, son pacientes que requieren un manejo más estrecho o una actuación que se tenga que hacer en ese momento, ¿vale? También aprendemos a hacer ecografías de carótida en la consulta de riesgo cardiovascular, que también tenemos una vez a la semana durante medio año. Y tenemos la oportunidad de hacer rotación externa durante dos meses de R4. El horario de un residente. Pues, en general, aquí la mayoría de especialidades médicas hacemos horario de 9 a 5 y es el horario que hacemos nosotros también. A diferencia de otros hospitales que pueden hacer horario de 8 a 5. Entonces, por la mañana es donde tenemos la mayor carga de trabajo, de 9 a 2 más o menos, cada uno está en su rotación específica, ya sea en consultas externas o con la nutrición o, por ejemplo, haciendo las interconsultas, el trabajo que te toque de esa rotación. Y después, por las tardes, tenemos un par de horas, después comemos sobre las dos y después de comer, tenemos un par de horas en que tenemos algunos días de la semana sesión y si no, pues aprovechamos o para revisar pacientes del día siguiente o para acabar de escribir lo que nos haya quedado de la mañana. Así es más o menos como organizamos nuestro día. Y a las 5 para casa. Después, tema guardias. De la especialidad de endocrinología no hay guardias específicas. Entonces nosotros hacemos durante los 4 años guardias en urgencias y guardias en medicina interna. Las de urgencias empezamos a hacerlas desde R1. Al principio de R1 hacemos unas 2 guardias al mes y poco a poco hacemos más guardias porque a partir de R2 empezamos a hacer también de medicina interna. En urgencias estás casi siempre acompañado, sobre todo de R si pequeño, siempre con un adjunto. Se hace equipo R1 adjunto y después R2 R mayor. Y en medicina interna las primeras guardias que haces las haces acompañado pero después cuando ya eres un poco más mayor te quedas solo haciendo la guardia con un adjunto que está localizable. Libramos todas las guardias y también tenemos la posibilidad de librar los sábados. Es opcional, recuperando las horas, haciendo labores esenciales en el hospital de día. En cuanto a las sesiones clínicas, nosotros tenemos 3 días a la semana de sesiones. El primero es el lunes que se hace después de comer en la que un residente cuenta un caso clínico y hace una pequeña revisión sobre ese tema. Estas las hacemos cada semana y las hacemos los residentes y en principio cada semana se va turnando un residente distinto. Entonces hacemos más o menos una cada mes, mes y medio. Los miércoles hay lo que se llama la sesión científica que esto lo hacen o los adjuntos o una vez al año los resis. Son adjuntos del servicio que cuentan, pues hacen una revisión sobre un tema o cuentan algún proyecto en el que están investigando o a veces también hay invitados de fuera del hospital que cuentan también la línea de investigación que están haciendo o algún tema que nosotros desconocemos más. Y luego hay los viernes que cada semana un adjunto nos hace una sesión solo para los resis. Normalmente al principio de año hablamos de los temas que... Escogemos temas que más nos interesen y cada semana los adjuntos nos hacen estas sesiones que realmente están muy bien. Entonces, como actividades extras tenemos cursos que nos financian y son cursos que realmente son súper interesantes y que se puedan aprovechar muy, muy bien. Son cursos que haces con todos los resis de la especialidad de España. De R3 haces el curso de nutrición, de diabetes y de endocrino, y de R4 el de obesidad. Y son, bueno, son súper chulos, la verdad. Estos cursos son parte de la sociedad, ¿no? De endocrinología, no parte del hospital. Sí. O sea, que en esto participan todos los residentes de endocrino del país. Y entonces, el tema de congresos... Bueno, aquí sobre todo se potencia muchísimo que el residente pueda ir a los congresos presentando un póster o una comunicación oral. Y, bueno, hay los congresos catalanes, los nacionales y los internacionales. Y siempre te ofrecen alguna cosa para que la puedas presentar. Y también está súper interesante que lo puedas hacer ya desde residente, de presentar en congresos. Y luego, y ahora aprovechar que se pueden hacer presenciales, pues, súper chulo también. Y están financiados. Es decir, puedes... Te ayudan siempre con el tema del coste, básicamente, para que tú no tengas que pagarlo. Nuria, en promedio, tú que eres R4, ¿a cuántos congresos y cuántas comunicaciones... Mejor dicho, ¿cuántas comunicaciones orales o póster de promedio presenta a un residente a lo largo de su trayectoria en nuestro centro? Aproximadamente. Aproximadamente, bueno, con el de ahora que me queda de R4, serán tres comunicaciones y un par o tres de pósters también. O sea que de R3 puedes ir... Normalmente vas a un congreso de R3 y a otro de R4. Lo que pasa que también este año que se hicieron muchas cosas online, nos permitió que todos podamos asistir a prácticamente todos. Pero en teoría, como R3, puedes ir a endocrino o a diabetes y luego de R4 vas al otro. Es decir, que como había señalado Carla, realmente fomentamos el que se hagan presentaciones tanto orales, póster y eso cuidamos que sea así para cada residente cada año, ¿verdad? Sí, realmente hacemos muchas... Con todas las sesiones que hacemos durante el año, luego a los congresos nos es muy fácil y muy cómodo presentar porque estamos muy acostumbrados. Justo. Eso es súper importante. En cuanto a las salidas laborales, la verdad es que es una especialidad que es muy agradecida en este sentido porque vais a encontrar trabajo, ¿vale? En la pública quizás es un poco más difícil, tienes que tener suerte de que haya una plaza, pero en la privada hay trabajo, hay trabajo el que quieras, ¿vale? Yo que termino este año, pues en principio ya tengo un trabajo y la gente que conozco que también está terminando, todos tienen algo al menos apalabrado o algo en mente. Y lo que también nos ofrece este hospital, que esto es muy bueno y no en todos los hospitales está, es lo que se llama el premio de final de residencia, que consiste en un contrato de investigación en el que tú durante R4 preparas un proyecto de investigación, lo presentas y de entre todos los que presentan los residentes del mismo año, 16 de ellos son premiados con este contrato. Entonces, cuando terminas la residencia tienes la oportunidad de estar dos años desarrollando este proyecto de investigación y en principio solo te dedicas a esto, o sea que si te gusta la investigación y luego quieres hacer la tesis, tienes la oportunidad de estar dos años centrado en esto, con un sueldo de adjunto, de especialista y la verdad es que es una gran oportunidad. Y tenemos de los 80 o 90 residentes que somos cada año, pues 16 premios de final de residencia, ¿vale? que es una muy buena opción. Finalmente, un poco para resumir, ¿vale? Los puntos fuertes que nosotras hemos creído de la especialidad, que esto al final es un poco subjetivo, pero bueno, sería que... Esta diapositiva no la habíamos visto nosotros, ¿verdad? Bueno, para mí serían todos positivos, pero bueno, alguno negativo tenemos que sacar. Tenemos paciente ambulatorio, que esto si no te gusta pasar planta, no te gusta el paciente crítico, es un punto muy bueno. No hay guardias de especialidad de 24 horas, ¿vale? Entonces tú a las 5 terminas y te vas a casa y hasta el día siguiente. Tienes la posibilidad, tanto por horario como para opción laboral, de combinar la pública con la privada, que esto si quieres sacarte un sobresueldo o lo que sea, pues tienes, siempre tendrás la opción. La calidad de vida es buena, ¿vale? Esto sin duda. Y en el caso de nuestro hospital, pues el ambiente es súper bueno entre residentes, residentes adjuntos, o sea, realmente, nosotros que yo llevo 4 años aquí y estoy muy, muy bien, y las pequeñas creo que también. Sí, yo también. También, también. La verdad es que muy bien, no hay problema, los adjuntos son súper accesibles, todo el mundo te ayuda, o sea que muy bien, ¿vale? Como puntos débiles, para los que les guste el intervencionismo, no es la especialidad, para que les guste el paciente agudo, grave, pues no es la especialidad, pero para el resto sí. Y esto y el paciente crónico, bueno, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, si no te gusta, pues tampoco es tu especialidad. Vale, entonces, antes de pasar a las dudas, deciros que hay programado un nuevo Zoom, que será el día 12 a las 3 y media, para acabar de preguntar algunas dudas que os puedan surgir hasta este día, y que luego podéis venir a hacer un tour por nuestro servicio el día 19 a las 3 de la tarde, ¿vale? en la dirección que pone el cuadradito rosita. Que es Villarroel 170, escalera 11, planta 2. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Gracias.